Hey que tal hermanos como están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos nuevamente aquí en Minecraft para continuar la serie después de una tragedia que nos pasó la última vez Uy no 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 gente no 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 Y es que de acuerdo a sus comentarios ustedes decidieron que nos pusiéramos 3 vidas Pero también di la opción de añadir a un mob más Y es que ahora hemos añadido Bueno, a un dweller más Y ahora hemos añadido a el hombre del saco O a Krampus No sé cómo lo quieran conocer ustedes La última vez nos quedamos aquí Simplemente Íbamos en busca de comida, no sé si lo recuerdan Y lo que pasó fue que el maldito hombre cabra nos mató Nos encontramos justamente ahí arriba Nos persiguió y nos mató Quiero recobrar el objetivo de ir por comida Así que vamos a ir Pero ahora ya vamos más listos Me puse a pensar Y digo, sé que no voy a poder escapar corriendo Y si estoy muy lejos Para cubrirme Como el hombre cabra te rodea cuando te golpea Más o menos así Lo que voy a hacer es esto Si lo veo, voy a tomar el tiempo de hacer esto Me voy a trincherar y voy a quedar así La estrategia insana Que me he ingeniado Que no sé si vaya a funcionar Pero bueno Tenemos un total entonces De tres vidas Ya nos quedan dos Porque ya perdimos una Así que el día de hoy me quiero centrar En conseguir comida Me quiero centrar En colocar vallas Alrededor de la casa Ya para que No sea tan Tan complicado O bueno Para que sea más seguro Más bien Me di cuenta que solo hay ovejas Y me da pena matarlas Pero Necesitamos comida La otra vez nos agarró desprevenidos Aunque sinceramente Si me paniqué cuando lo vi Y dije no Tengo que salir corriendo Pero no funcionó Entonces tenemos que Atrincherarnos mejor No sé si ya va a oscurecer Pero Me voy a ir a traer Este Madera Vamos a dejar eso puesto Ya listo Y ahora si el maldito hombre cabra No nos va a hacer lo mismo Me niego Quizá los otros si Pero el hombre cabra no Creo que ya está bien Vamos a parar este más Y vamos a regresar Porque ya va a anochecer Vemos que nos depara Para el día de hoy Tenemos que cuidar Bien estas Dos vidas En serio No las podemos perder Se oscurece gente Tengo miedo Tenemos que llegar rápido a la casa Ok Ríos extraños Uy 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 The men from the fuck No 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 Ok estamos Estamos a salvo Estamos a salvo Estaba allí no El hombre de la niebla Tenemos que poner La piedra urgentemente Alrededor de la casa Para que no se nos vuelva a quemar Así que también es lo que quiero hacer Pero para conseguir piedra Creo que vamos a hacerlo Aquí afuerita Comida Voy a poner a cocinar comida Este bloque de oro Lo voy a transformar En lingotes Municiente Tenemos bastante aún Voy a aprovechar Para empezar a hacer vallas Voy a usar vallas de roble Vamos a ir colocando estas primero Pero también necesito piedra Voy a hacer un pico de hierro igual Algo que voy a hacer también es Poner aquí Ah bueno Tenemos puertas acá ¿No? Vamos a conseguir algo de piedra Yo creo que por aquí Voy a empezar a poner un poquito De vallas antes Yo creo que Más o menos Yo creo que sí Tenemos que agarrar Todos los arbolitos ¿No? Cubrir por lo menos La zona de los árboles Yo creo que por aquí Más o menos Cuando todo queda en silencio Me entra mucha ansiedad ¿Eh? O sea en cualquier momento Voy a saltar del susto Ok Necesitamos más vallas Más, más vallas Me voy a poner un ratillo Gente Ay, ay, ay Me voy a poner un ratillo A sacar bloques de piedra Para cubrir la casa Y ahora regreso Al final voy a terminar Montando una base Aquí abajo Lo bueno es que estamos Encontrando algunos minerales También No estaría nada mal Encontrar hierro El carboncito Pues sí nos sirve Para recuperar experiencia Quiero encantar también El escopeta Se le puede poner Creo este Poder Me parece Igual que Al arco O no sé Qué otros encantamientos Se le puedan poner Pero Yo creo que Si se le pudiese Poner infinidad Sería Increíble También tenemos Cobre aquí Por si necesitamos Más para la munición Nuevamente Los gritos extraños No sé si en este episodio Más adelante O tal vez para el siguiente Vamos a irnos a minar Quiero ver al Cave Dueler O sea He visto al Cave Dueler Pero De lo que es El mod Del Cave Dueler Evolved Creo que es O el Reimaginate Pero de lo que es El Nightmare.jar Este sí No he visto nada Y es el que más me da curiosidad Porque se ve más tenebroso Vamos a terminar de sacar este carbón Y ahora sí Nos vamos a regresar Creo que ya es noche De nuevo Ok, aún es de día Siento que algo va a aparecer Gente Siento que algo va a aparecer No, no, no Ya vivo con pánico Bueno, tenemos bastante piedra Para cubrir todo Necesito plantar más árboles Tenemos tierra 48 vallas más Está comenzando a oscurecer Tengo que tener en mi inventario Lo más 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 útil En caso de emergencia Que serán los bloquecitos Para hacer la estrategia Que les digo El barco Por si tenemos que irnos al agua Comida La escopeta No sé cuánta vida traigan De verdad Pero creo que O sea, no creo que con la escopeta Vaya a ser como que Estamos muy seguros Ok, ok, ok Rápido, rápido, rápido Vamos a ponerlo por acá así Vamos a irnos a dormir Mejor de día que de noche Es que en serio gente O sea Yo creo que soy algo cobarde ¿No? Así de que no enfrentarlos Ni nada Pero es que es imposible Enfrentarlos Al menos en las condiciones En las que tenemos No los vamos a matar Ni de loco Estoy seguro Y hay que tener mucho cuidado Estaba pensando En poner este Ventanas Como de Uy Desgraciado Infeliz Nos arruinaste todo Y come pasto ¿No? ¿Qué hace? Estaba pensando en Es que de verdad gente Me quedo callado Porque siento que En cualquier momento Voy a perecer Como decía Pensaba poner ventanas De escotilla Pero creo que Pueden traspasarla ¿No? O sea, sí Creo que la pueden romper Creo que tengo bloques De tierra ¿No? Estos bloques aquí Me dan un poquito de Bueno Es que aquí está El problema Brincamos porque estaba muy Muy junto Ese bloque Solito Tengo bloques de tierra Ahora sí Voy a ponerlos aquí Los caballos me espantan O sea, de repente Siento que Son el maldito Hombre cabra Que ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya no voy a confiar O sea, sonido que escuche Si me pueden cerrar Me voy a encerrar Las vallas Tengo curiosidad A ver si las brincan No, 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 no Ah, creo que no las brincan Y no pueden brincar las vallas Gracias Dios mío Qué bueno, eh Qué bueno que no las pueden brincar Pero aún así Hay que terminar de cerrar Ya, este árbol Me estorba un poco Entonces lo voy a quitar Y quiero terminar de aplanar esta zona Voy a quitar este árbol también De verdad Qué ansiedad se vive, eh Es que de verdad O sea, quisiera que Que lo experimentaran chicos En serio Se siente como que en cualquier momento Viene, te ataca Se acaba todo Eh, río raros, río raros No creo que haga falta Ponerle dos niveles, ¿no? Aquí el problema Sería de este lado Porque hay tierra Entonces Supongo que podría brincar Vamos a ver un poco más de espacio Vamos a hacer otra pala Lo más lejos que pueda quedar esto Ya me he exagerado Pero no me quiero confiar Ya está a punto de oscurecer nuevamente Ahora, voy a iluminar un poco Pero antes quiero ver Que todo esté bien, 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 bien cerrado Quedito en orden Y esperemos que esté suficiente con esto Y que no tengamos que poner un segundo nivel Yo creo que entonces ya podríamos poner ventanas, ¿no? En teoría Así ya no pasan así Creo que lo que voy a encerrar también es la cueva La cueva esta La pequeña mina que estábamos haciendo La voy a encerrar también Pero primero quiero terminar esto de la casa Vamos a hacer unas antorchitas Porque supongo que igual le espalonean la oscuridad, ¿no? Entonces Hoy no Ok, 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 ok No es cierto que entró No, ¿verdad? No, 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 entró Mierda, no se puede dormir Está aquí el otro, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Gente, ese es el nuevo ¡Ese es Scampus! Escucha algo aquí Escucha algo aquí, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Dios, 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 está aquí ¡No! ¿Este sí pasó las vallas? ¿What? ¿Cómo es que pasó las vallas? Mierda, es cierto ¡Escalan algunos, tíos! Es un severo problema esto, ¿eh? Mierda, no, 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 no Es un problema que esto se queme Escucha algo más Creo que Scampus no pasa De los que... No todos pasan, ¿no? Es como que... Solo algunos Pero ya vimos que al menos para el maldito... Hombre de la niebla O sea, a él le da igual A él le va a pasar ¿Por qué va a pasar? Ok, esto se sigue quemando Voy a tapar esto mientras así Terminar aquí arriba Escuchaba algo que caminaba ¡Uy, no, no, no! Esto ya es... La respiración del otro Aquí no pueden pasar, ¿no? Es un huequito muy... Muy chico ¡Uy, hay algo aquí! Es que hay algo cerca Pero no veo qué es ¡Uy, uy, uy! ¿Está adentro, no? Esto es el otro Pero es como que... Está invisible, ¿no? Las vallas no... Se rompen, ¿verdad? No Quiero ver si traspasa esto, tal vez Vamos a dormir Supongo que eso nos ayudará Y aquí sigue esto Este, al parecer, no se va a ir ahorita para nada Y si salgo Va a ser otro problema No sé, estoy pensando en poner Vallas así hacia arriba Pero es que me va a llevar mucho Poder hacer eso Por lo visto, no todos pueden Traspasar las vallas Al parecer Porque alguien estaba afuera No sé quién era Si era Krampus O si era el hombre cabra Pero no traspasó O sea, el que traspasó fue el otro El abusivo El que se metió así a la casa Y dijo, ¿sabes qué? Me vale todo Fue el hombre de la niebla Y este infeliz Que está aquí afuera igual Me da curiosidad salir Pero es que, gente No quiero perder otra vida De verdad Y por lo que vimos En el capítulo anterior En el caso de este O sea, ni siquiera se le puede bloquear El ataque Entonces Es mucho riesgo Aquí sigue el desgraciado Por favor, vete Pues nada, gente Es una batalla de Paciencia Pero eso no entiendo ¿Qué hace? O sea, esto no te ataca, ¿no? Es que no podríamos ni decir Voy a experimentar Porque, Dios Porque ya se fue, ¿no? ¿Qué sigue de verdad? Ahí está, vean No sé qué haces, tío O sea, es que no sé Si te puede atacar No sé si te puede atacar Entonces O sea, no me quiero confiar De verdad Que me provoca mucha ansiedad Que haga eso Vean, cuando se mueve Con la escopeta Como que se Parecía que estuvieras mareado Bueno, pues habrá que esperar A que este señor se vaya Yo tengo todo el tiempo del mundo Y aquí seguimos, gente Aquí seguimos Han pasado cuatro minutos Y aquí seguimos De verdad, no entiendo ¿Qué quiere este señor? Estoy a punto de abrir Se los juro O sea, me desespera Que, o sea, solo esté ahí O sea, está ahí como que respirando Todo tranquilo Creo que ya desapareció ¿Y sigue de verdad? O sea, desaparece y aparece No Voy a salir, gente Voy a salir Mentira No, 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 no Es que no No sé qué hacer De verdad Muy bien, gente De verdad No les miento Llevo ya Siete minutos Con esta cosa aquí afuera Eso sonó raro Pero Es que no se mueve O sea, no hace nada Solo está ahí No lo alcanzo a ver aquí Solo se escucha Ahí está, vean Este sí creo que no puede pasar, ¿no? Está muy, muy, muy alto Ok, desaparece otra vez Pero es que sigue acá afuera ¿Qué es esto? De verdad Este es mi fan número uno Yo creo Por Dios Ya vete en serio Gente, estoy a punto de salir De verdad A nada de salir ¿Qué? Creo que ya no está Que ahora sí Creo que ahora sí Ya desapareció Se quedó Diez minutos Gente O sea, diez minutos De la grabación Se quedó ahí O sea, parado Sin hacer nada más Qué miedo, de verdad No sé qué Quería esa cosa Qué planeaba O qué Pero es como una versión Como Invisible De esta cosa Que nos apareció Otra vez Me espantó Esta valla, gente O sea O sea, la sombra De la valla Cuando la puse Me espantó Porque sonó Al mismo tiempo El rugido ese Dije, Dios mío Ya valía otra vez Necesito ver Si el hombre cabra Brinca esto, ¿eh? Casualmente Ahora el hombre cabra Ya no aparece ¿Qué? ¿Y aquí qué pasó? Creo que Está interesante esto No sé si dejé abierto Aquí O si el rayo De esta cosa De Men From The Fog Lo rompió Y por eso pasó No sé Ahora lo estoy dudando Tengo que hacer un techo Como de De piedra Ok, esta otra vez No sé dónde está Va a aparecer De ley, ¿no? Sí, ahí está Vamos a ver si pasa Vamos a ver si pasa Vamos a ver si pasa No, no, no Está aquí afuera Está aquí afuera No, así pasa Maldito desgraciado En serio Oigan, está muy raro, ¿eh? O sea Volví a entrar de este lado Creo Vamos a ver rápido Vean Vean, está entrando Del mismo lado, gente O sea El mismo, 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 mismo lado Eso está muy raro, ¿no? De verdad Eso está muy raro O sea Que está entrando De esa misma zona No sé si Tal vez entre de un solo lado Tal vez cuando detecta vallas Voy a poner más vallas ahí, ¿eh? Creo que hay algo otra vez, ¿no? Sí ¿Qué es esto? El hombre cabra El hombre cabra No es posible Esto es mentira Están escalando La valla Escaló la valla O sea, así como si nada ¿Se imaginan que llega a traspasar esto? ¡Ah! ¿Le puede pasar? ¿Cuánto irá a aguantar esto? No, pero la valla Se está fracturando, ¿no? Creo No, 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 no Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Ese es el otro No es este Gente, podemos vengarnos Podemos vengarnos Pero hay que darle Un timing exacto, ¿no? En el timing en el que Como que se mete Gente, ¿será que podemos matarlo? No sé cuántas balas Vamos a llevar, pero Creo que podemos matarlo ¡Muere, maldito! No sé cuántas balas Me voy dando, ¿eh? Ni siquiera sé Si le estoy haciendo daño, gente Ya no tengo balas Oigan, me gasté Todas las balas Y no murió Rayos, ¿eh? Me aguantó No sé cuántas balas, gente Necesitamos pólvora Para hacer más balas Igual le podríamos hacer Un segundo nivel de vallas Vamos a intentar con eso Lo que sí estuvo raro Es que hacía el ruido De que le estábamos haciendo daño Necesitamos creepers Otra vez Voy a hacer una puerta De vallas Vamos a hacer una puerta De valla Y lo que voy a hacer entonces Es sacar toda la madera De aquí Vamos a ir colocando algunas Ok, ahí está otra vez El de la respiración Con cada día que pasa Como que se va poniendo Más raro esto, ¿no? Como más agresivos Más Frecuentes O no sé si sea mi imaginación Pero Yo eso siento, gente De verdad Voy a ir poniendo arbolitos Nuevamente Me da curiosidad Ver al hombre cabra ahorita A ver si brinca Es cierto Hay que terminar de cubrir También aquí arriba La casa O sea, aunque se vea Súper horrible, ¿no? Lo voy a tener que hacer Voy a quitar estos de acá Otra cosa que sería Bastante seguro Es estar en altura Pero no estoy Como que totalmente Seguro Valga la redundancia De que vaya a funcionar Igual le podríamos Hacerle un segundo piso A la casa Y estaría bastante bien Creo que lo vamos a hacer Un segundo piso Pero de piedra Y ventanas Aquí ya podemos poner ventanas, ¿no? Ahí pues ya no puedes Bueno, es que no sé Me da miedo Que escalen las vallas Y que escalen aquí Es que, ¿en serio? Están tan enfermas Estas criaturas Que hacen de todo Voy a seguir sacando madera Este árbol ha crecido Muy raro, ¿no? Como que con las hojas Hasta abajo Esto lo voy a quitar Porque Van a terminar saltando De este lado Bueno, de por sí Ya saltan, ¿no? Creo que ya saltan Ah, caray Ya sé por qué crece así Eso nos puede servir, ¿eh? Para hacer una especie De base arriba Como un mirador O algo así Voy a seguir haciendo vallas Tenemos otra manzana Hay que hacer manzana de oro Bueno, creo que primero Hay que terminar de Cubrir aquí Y aquí no entiendo Entonces cómo escalan No Se me hace muy ilógico De verdad Vamos a ver Si podemos cubrir aquí rápido O igual ir por la oscuridad, ¿no? Que no creo, la verdad En teoría no debería ser Por nada de eso Que escalaran Por oscuridad O algo así Pero por si acaso Lo ponemos Todo bien por ahora Vamos a ir a dormir ¡Dios mío! Creo que hay uno Aquí afuera Sí Es el hombre cabra Ya no puede pasar Ya no puedes pasar Desgraciado infeliz Ya no puedes pasar ¿Y ahora qué, hermano, eh? ¿Ahora qué? Te voy a usar Para una miniatura Ahora sí Sonríe infeliz Ya no puede pasar En dos Qué bueno, gente De verdad Solo que allá Sí puede entrar todavía, ¿no? Así que hay que terminar De subir las vallas Prioridad Subir las vallas, gente Necesitamos árboles de roble Crezcan, por favor Esto no lo quiero tirar Me gusta cómo se ve Tirar estos de acá, afuera Tenemos que subir El nivel De las vallas Y dejar bien iluminado todo Para ahora sí Estar más seguros De verdad Estoy pidiéndole a Dios Que el maldito hombre De la niebla No escale esto Y creo que hay que Seguir iluminando muy bien, eh Para que no pasen Para que no suban No sé si tienen algo que ver Pero parece que sí Entonces ahora no nos afecta En nada Creo que con esta nos da Creo que sí Creo que ahora sí está Ah, no Falta aquí atrás, es cierto Por suerte ya creció este árbol Ya con esta nos da Creo para que todo quede cerrado Sí, con esta da todo Me siento feliz, gente Me siento feliz Porque vamos a estar más seguros Ahora sí Ahora, no escaló Porque estaba lejos No creo que vaya a escalar Si estamos cerca, ¿no? De la valla O sea, no tendría mucho sentido En teoría Pero tampoco hay que fiarse Aquí creo que hay cosas Sí Arbolitos Aquí no quedó nada Me da ansiedad Que queden objetos así tirados Y ahora sí De terminar de este lado Listo, gente Dos niveles de vallas listos Podríamos poner incluso tres Pero no sé si está en algún caso Algún sentido Mientras creo que está excelente así Podríamos empezar a meter animales aquí, eh Lo ideal sería eso Y empezar a hacer cultivos también Es cierto No he hecho nada de eso Voy a hacer una zona de cultivos Yo creo que por aquí Y también Voy a iluminar Porque no ilumine de este lado Cómo me espanta la sombra, eh De las vallas Igual le podríamos hacer Un techo de escalera Puede estar bien Y aquí habían vallas, ¿no? Vamos a ponerlas Y creo que aquí vamos a hacerlo De esta manera Esperamos estar bastante más piedra Ok Bastante, bastante más seguridad Voy a dar este cubo de agua Y vamos a hacer agua infinita Aquí adentro de la casa Listo, ahora sí Vamos a hacer cultivos por esta zona Yo creo De este lado ¡No, no, 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 no! ¡Maldito, eh! ¿Cómo es que entró, gente? No entiendo No entiendo Cómo es que entró A menos que haya pasado por este hueco, ¿no? A ver, vamos a checar Qué desgraciado O sea, entró ahí Creo que entró de este lado En esta parte Lo que voy a hacer es Joder, gente Qué susto me sacó, eh Otra vez Me deja así como Uff Como tenso, tenso De verdad, qué buenos sustos Te pega esto Lo bueno es que Con el escudo Sí le podemos hacer bastante frente Eh, lo que voy a hacer es Un escudo más Ok, necesito más madera Necesito madera Madera Oh, no, 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 no No vamos a poder dormir, evidentemente O sí podemos Ok Quiero Ok, esto tal vez El hombre cabra Quiero ver si pasa Quiero ver si pasa El maldito Está afuera Está afuera Creo que es en el árbol, gente Creo que el árbol Lo escala, ¿no? Creo que se sube al árbol Qué horrible llora Vean eso Está raro, ¿no? Es que no tengo madera Para el otro escudo Y me da Temor Que no vaya a aguantar este Y hay que decir Un árbol Dos árboles Justamente Creo que sí entró Del otro lado No, 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 no Sí, sí, ahí No entró, gente Ya no entró Al parecer ya no entró Es cierto, a ver No, ya no entró Creo que había entrado O sea, es que creo que Si les dejas un hueco Es como que se sube Un nivelito Y como que se escurren Al detectar un hueco Entonces Al ya no haber un hueco aquí O sea, al ya no estar cerrado Aquí con la valla Ya no entró Uff Experimentos, experimentos Hay que hacer, ¿eh? Vamos a dejarlo por el día de hoy Por aquí, hermanos Muchísimas gracias Por el apoyo Que le dieron a la serie Por el apoyo que le han estado dando En general Como les digo Vamos a tener Un total de dos vidas más Porque van a ser tres Ya perdimos una Esperemos conservar Esta serie por un largo rato Esperemos no morir Nuestros objetivos En sí aún No están bien establecidos Claro, podríamos Tener los objetivos normales De Minecraft Como por ejemplo Derrotar al dragón Derrotar al guarden Al wither No sé Díganme ustedes en los comentarios Que quieren que logremos Podríamos también Ponernos como meta Derrotar a alguno de los duelers Por lo menos uno Ya vimos que al parecer Con la escopeta No le hicimos Casi nada O es como que estaba Bugueado Al hombre cabra Pero podemos ir viéndolo En el transcurso De la serie También me da curiosidad Si con un barco Los puedo agarrar Igual se pueden quedar Allá atorados Así que bueno hermanos Muchísimas gracias Nuevamente Dejen su like Si les gustó el video Suscríbanse Si no lo han hecho Si les gusta este tipo De contenido Si les gusta la serie Comenten Alguna sugerencia Cualquier cosa Que quieran Ahí en la cajita De comentarios Y sin nada más Que decir gente Nos vemos en el próximo Episodio Chau